Hola, bueno, como dice el título del video, hoy les voy a enseñar, o les voy a mostrar un poco cómo tocar Te recuerdo a Amanda. Ya saben ustedes que es una de las canciones más nostálgicas de Víctor Jara. Por eso mismo la intro tiene mucha importancia porque debe ser tocada con cierta intensidad. Bueno, en breves palabras, una de las características que tiene esta intro es que la primera siempre está sonando como pedal, suena entre medio de cada nota que yo voy pulsando con el dedo pulgar. Entonces para empezar, en el séptimo espacio se aprieta la primera y también se aprieta la segunda en el mismo espacio y con el pulgar, para mayor facilidad, se hace el bajo, que esta vez es con la tercera cuerda al aire. Entonces como les decía, va a sonar la tercera, luego la primera. Después va a sonar la segunda y luego la primera. Y después de esto, aprieta con el dedo índice la segunda cuerda en el quinto espacio y también va a pulsar la tercera en el sexto espacio. Siempre con la primera cuerda intercalada. Luego se hace un acorde de sol, que vendría a ser un sol sexto me parece, no sé, algo así. Pero es la cuarta cuerda en el quinto espacio, la tercera en el cuarto y la segunda en el tercero y siempre es la primera al aire. Y se van a tocar en ese orden, cuarta, tercera, segunda. ¿Ya? Entonces, de nuevo. ¿Ya? Y luego volvemos al acorde anterior que yo tenía haciendo el mismo arpegiado y volvemos después al sol. O sea, hace... ¿Ya? ¿Ven que no es tan difícil? ¿Ya? Y de ahí pasa a la canción, que es con un re, que yo hago el bajo, ¿cierto? Y hago una especie de arpegiado con el dedo índice y con estos otros dos juntos. ¿Ya? Que sería el índice en la tercera y estos otros dos dedos en la segunda y la primera. ¿Ya? Y acá viene un bajo, un puentecito de bajo, que yo lo hago con la sexta al aire, luego en el primer espacio y remata en el segundo espacio, la sexta, ¿no? Y cae en un fa sostenible menor. Yo a veces este arpegio lo hago distinto, o sea, este acorde lo hago distinto. Te recuerdo mal. También sirve, pero lo normal es el fa sostenible menor. Te recuerdo mal. La calle mojada. Luego hace lo mismo con la sexta, pero esta vez es al aire, luego en el segundo y remata en el tercero para hacer el sol. Te recuerdo mal. La calle mojada. Corriendo a la fábrica. ¿Dónde trabajaba? Bueno, ahí es la quinta al aire, luego en el segundo, luego en el tercero. ¿Dónde trabajaba Manuel? Esto es un re algo. Y se hace con la cuarta al aire, la segunda, perdón, la tercera en el cuarto, la segunda en el tercero y la primera en el segundo. Y esa primera en el segundo yo a veces la levanto un poco, o sea, le saco el dedo. Para producir ese efecto. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con... Y ahí cae a un si menor. Son cinco minutos. Un la mayor. La vida es el té. Aquí viene un la, un lago en la séptima mentada. Cinco minutos. Un mi menor con un... con el bajo en el... en el sol. Suena la sirena. De vuelta al trabajo. Y tú caminando. Paso tiene menor. Lo iluminas todo. Los cinco minutos. Te hacen florecer. Como pueden ver, no son acordes muy difíciles. Y se repiten. Y al final se vuelve a tocar la... la intro. Que era, como ustedes ya, a estas alturas del video, ya la saben tocar. Y eso es este recuerdo, Amanda. En la grabación me parece que Víctor tiene la guitarra más baja. Bueno, ya con esto ustedes más o menos pueden tocarla y ajustar la guitarra al tono que ustedes más lejan como es. Eso sería. Muchas gracias y buena suerte.